¡Hambre! ¡Hambre! ¡Díselo, Ramán! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso, Ramán! ¡No traías ganas! ¡Ya lo traía! ¡Ah! ¡Pues yo soy de rancho y anda a caballo! ¡Eso! ¡No te lo dejaste! ¡Ahí se quedó en el rancho! ¡Estacionado aquí afuera del fondo! ¡Allá afuera del fondo está! Y bueno, familia, déjenme decirles que les traigo un chilito de Nidale para reglárselo. Bueno, pues me fui al Mercado de Jamaica sin presumir. Siempre estamos listos. Pero les digo que es de los chiles más ricos que he probado en la caminucha. ¡Vamos a verlo! ¡De pura sabrosura! ¿Dónde están? Bueno, familia, les tengo una sorpresa. Me encuentro en el Mercado de Jamaica con el chef Daniel Silva, que nos tiene el menú de septiembre. Iniciamos con esta tostadita de ceviche con nuez y granada y mermela de granada, que te va a encantar. ¡Vámonos a hacer nuestro chile clásico, tradicional! Vamos a ponerle el relleno clásico. ¡Vamos a ser generosos! ¡Muchos preguntan! ¿Es capeado o sin capear? Las dos opciones son... Es de gusto. Son correctas. Es hora de sacar el chile de la parrilla. También que esté bien rellenito. Vamos a adornarlo de manera que digas, ¡caray! ¡Es de máster! Ya sabes, agregamos una poquita de granada. Échale. Y vamos a darle la vuelta a este chile parrillado. ¡Hazme el honor de poner la salsita, amigo! ¡Mi hermano! ¡Por favor! ¡Mira qué chulada! ¿Verdad que está deliciosa? ¿Por qué? Muy buena salsa, eh. Porque, aparte, dicen que si una salsa se va de tu chile y tu chile se llega a notar es porque no tiene ese espesor. Vamos a agregarle a estos rollitos tipo... Parece sushi. Sushi. Tipo sushi de chile nogada. Verde en la colita, chulada. El escudo y nos vamos con el rojo. Mira lo que te traigo, amigo, Román. Unos chips de Betabel que le va a dar un sabor. ¿Color y textura? Un doble textura. Lo suave del chile, lo aterciopelado de la salsa y el crocante de este chip de Betabel. Es hora de probar. Dale. Dale ahí con él. ¡Ándale! Mira qué chulada. Chile nogada a la parrilla. Deliciosos. Vénganse, aquí amanezco los paisas. Tú ya tienes con creces las tres B y la garantía de la pura sabrosura al extremo. Oigan, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a los límites de la alcaldía Gustavo Madero y Tlalnepantla en el Estado de México donde ocurrió un lamentable hecho. Vecinos encontraron el cuerpo de un hombre en los detalles. No nos cuenta Jorge El Diablo Becerrira. Sí, Curiel. ¡Vamos a verlo! Rígido y frío, fue hallado el cuerpo de un hombre en el cauce del Río de los Remedios. Fueron transeúntes que caminaban por el puente peatonal que cruza el Río de los Remedios en el cruce con Acueducto Tenayuca entre Vallejo y Cuauhtémoc, quienes lo reportaron. Al sitio arribaron elementos de la policía municipal y estatal, quienes solicitaron vía radio el apoyo de bomberos y también de protección civil. Al arribo de los rescatistas descendieron a la zona del Canal de Aguas Negras para revisar a la víctima, un hombre de unos 50 años de edad, quien ya lamentablemente había perdido la vida y no fue identificado. La zona fue cerrada y resguardada por policías y elementos de la Guardia Nacional hasta el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Aunque en el área se encontraron varias personas para presenciar el rescate del cuerpo, ninguna de ellas logró identificarlo. Los restos mortales del hombre fueron enviados a la agencia y al Ministerio Público, donde se realizará la necropsia de ley. Que paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Vamos con el Diego Ramar Villegas, que nos llevará a un lugar donde la comida está bien rifada. Así es, aunque ya pasó el 15 de septiembre, nuestra gastronomía nos sigue sorprendiendo. Qué rico. Sí, la falsita también. En esta fondita hay calditos de gallina, antojitos y mucho más para aplacar la tripa con gusto. Eso sí, todo lleva el sello de la pura sabrosura. Bueno amigos familia, me vine al mercado y ahorita voy a grabar a una de mis comadres y le avisé que venía. Comadre, ¿cómo anda? ¿A ver si vas a comer? Sí. ¿Qué tal si nos enseña cómo prepara la típica cocina mexicana? Claro que sí. Mi comadre Olga es la rifada en esta cocina económica, donde venden de todo y para todos los gustos. El platillo de comida corrida consta de un guisado, dos sopas a elegir, un vaso de agua grande, también aquí tenemos caldo de gallina, pollo en salsa verde con papitas, estos son frijoles de la olla que también tenemos diario, pancita, esos son los chilaquiles para las costillas, ensalada rusa, verdura con queso gratinado, la tinga, la pata, para las tostaditas de pata y de tinga. También tenemos postres, arroz con leche, capirotada, les damos una botonita en lo que empiezan a servirles ese plato, rajitas con huevo, nopales y pico de gallo. Todas nuestras aguas que les ofrecemos aquí son preparadas aquí mismo, todos nuestros productos son artesanales y disfrutan naturales. Y lo mejor es que cada platillo está bien reportado. Esta pechuga con su sopita, su arroz, su vaso de agua le valen 150, pero varían los precios de la comida corrida dependiendo del guisado que elija. No hombre, solo hay que saber dónde está mi comadre Olga para lanzarnos con la familia. Tenemos servicio de jueves a martes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. Con toda confianza los esperamos aquí en Cocinas Olga, en el mercado de Río Blanco. Bueno familia, ya vieron todas las delicias. No hombre, aquí Cocina Olga ya tiene las 3B de bueno, bonito, barato. Así que chicas, chicos, les voy a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Nuestra querida Ale Carvajal, ya está con nosotros en el Fora del Extremo. Bienvenida Ale, ¿cómo te va? Gracias Uriel, muy bien, muchísimas gracias, un placer estar contigo. ¿Te gustan las plantas? Sí, 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 claro. Oye, bueno, pues se dice que hay que cuidar a las plantas para que ellas cuiden de nosotros. Por ejemplo, se dice que hay que regarlas en la noche. ¿Esto será cierto o falso? ¿Qué dice tu mamá? Mi mamá decía que no, que necesitaba ser en el día para el sol. Ok, bueno, también se dice que no debemos de dormir con plantas dentro de la habitación. Ah, eso sí lo he escuchado. ¿Qué dirán? Sí, esto y mucho más a continuación en Lo que se dice y lo que es. Las plantas son como los seres queridos, necesitan de atención, cuidado y constancia. Por lo que para hacerlas crecer y florecer, hoy investigamos sobre ellas en Lo que se dice y lo que es. Se dice que no debemos de dormir con plantas en la habitación. También se dice que hay que ponerle ceniza a las macetas de nuestras plantas para que crezcan bonitas. Esto es lo que se dice, pero ¿qué realmente es? Eso es falso. Es un mito. Las plantas mejoran el aire en la habitación. O sea, no roban oxígeno ellos, dióxido de carbono. ¿Y acaso las cenizas se ayudan a las plantas? Es verdadero, la ceniza aporta nutrientes que pueden beneficiar a las plantas. Pero la ceniza como de algo orgánico que hayas comado con una camisada o algo, que sí, no es como mucho. Yo he escuchado que a las plantas hay que cuidarlas, hay que hablarles, inclusive hasta cantarles para que no se mueran. ¿Ese era cierto? Es falso, digamos, lo así, porque no hay una evidencia científica clara. Se dice que las plantas sienten dolor. No tiene sistema nervioso las plantas, así que no pueden sentir dolor. Muchas abuelas nos han dicho que hay que regar las plantas de noche. Es falso, siempre me han preguntado eso. También se dice que la música ayuda a que las plantas crezcan más. Y esto es falso y cierto. Cierto porque hay un estudio llamado Efecto Mozart, en donde se le pone música clásica a las plantas. Y como los vegetales tienen órganos sensoriales, sí hay un efecto. Pero bueno, hasta ahora hay mucho que investigar al respecto. Yo soy Alejandra Carvajal. ¡Al extremo! ¿Cómo estás, querido Uriel? ¿Cómo estás? Qué gusto verlos a los dos. ¿Qué gusto ver ustedes? ¿Cómo están? Si me lo permiten, vamos a las calles de esta gran ciudad de México, a la que yo llamo la ciudad de la furia. Su avanzada edad impedía que subieran las escaleras de un puente, por lo que se le hizo fácil atravesar una avenida. Sin embargo, la muerte, lamentablemente, se lo llevo. Llegué con cámaras y micrófonos hasta el lugar de los hechos y me resta decir, ¡Van y Uriel! ¡Vamos a verlo! Un hombre de la tercera edad murió en el intento de cruzar una vía rápida, el alcaldista Calco. El accidente ocurrió sobre la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, a la altura de la estación del Metrobús Lacotal. La víctima intentó cruzar la vialidad sin utilizar el puente peatonal, debido tal vez a la edad avanzada. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor intentó detenerse, pero lamentablemente perdió el control de su vehículo y atropelló a la víctima, por lo que ésta murió al instante. Los paramédicos observaron al conductor y se lo llevaron a un hospital, mientras que los demás paramédicos observaron que el hombre de la tercera edad ya no contaba con él. La zona fue resguardada por uniformados del sector tlacotal hasta el arribo de los peritos de la Fiscalía de la Gran Ciudad de México. Aunque muchas personas acudieron al sitio, nadie identificó a este abuelito. ¡Más descansen! Yo soy el Diablo ABC RIM y esto es Al Extremo. Yo conozco Chilote. ¡Crecian! Ven para acá porque Cristian baila muy bien. ¡Crecian! Se quedó como a ser un número. Ven para acá. Ven para acá. Baila bien, baila bien. Ten cuidado. Te presento a Quechó. ¿Lo conociste? Sí. Es nuestra mascota. Oye, ¿te estuvo instruyendo con eso del baile ahorita? Sí, sí, sí. ¿Pueden hacernos una muestra de lo que se entrenó? Sí, por favor. ¿Puedes hacer música, maestro? Ponle a la pachona acá como salsita. Te pido tu bolilla, te pido tu bolilla si quieres. Ven. Tú baila como tú bailas, como tú bailas. No. Esa es la que se te ha hecho, maestro. Imagínate. Eh, eh. Ok. Déjame. ¡Dale clase a Uriel! ¡É! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh bien, señoras y señores! ¿Ya lo están viendo? ¿Ustedes bien? ¿Ya saben? ¿Es académico? ¡Ven a la expresión! Ten cuidado que te cuelga el polillazo también en cualquier momento. Pero sabes que, Cristian, todavía cantas más bonito que de lo que bailas. ¿Ah, sí? Sí, señor. No quisiéramos tenerte aquí porque eso hubiera sido que tuvieras más días en la academia, pero pues ni modo, ¿no? ¿O qué? Sí, tocó, tocó, pero todo bien. Todo bien, dice. Todo, todo, relax. También se disfruta estar afuera. Vas a todos los programas. Y puedo dormir. ¿No dormías allá o qué? ¿No dormías en la academia? Sí dormía, pero es que yo duermo 20 horas al día. ¡Ah! El domingo le tocó un número súper importante que fue el rey, señor. Sí. De Vicente Fernández. Dios mío. Es que están de acuerdo que hay canciones mexicanas hay canciones mexicanas. Sí. Y el rey es el rey. Nos representa muchísimo, pero para eso yo me pregunta. Tú eres de Guatemala. ¿Tienen las raíces mexicanas como así? Estamos cerquita, pues, pero lo escuchaba de niño. Estabas conectado con eso. Mis papás son amantes por completo de la música mexicana. Ok. Sí, de José Alfredo Jiménez, obviamente, que es el autor de esta canción. Y en Guatemala son súper fans de la música mexicana. Ok, ok. Entonces lo sentías como quieras. No, claro. Que esa nota de eso. ¡Qué belleza! Es que yo lo escucho y veo este video. Es para mí eso. Y me duele en el alma. Mi mamá también le duele en el alma. Sí, yo me duele. Oye, ¿estás contento, no? De tu participación. Sí, estoy tranquilo. Muchas experiencias. ¿Con qué te quedas? Con todo lo que aprendí. Soy más sabio que hace dos meses. Sin duda. Sin duda. Y más fuerte. Y más fuerte. Sí. Recurta la academia muchísimo. Claro que sí. Y hace la piel más gruesa. Es intensivo, es intensivo. Sí, sí, sí. Si me enteraste de la nueva dinámica que hay, que los maestros van a tener la oportunidad de salvar a un académico. Cada día van a tener... No, porque cada día van a tener que evaluar a todos los académicos. ¡Con claro! ¡No te tocó! ¡No te tocó! ¡No te tocó! ¡No te tocó! ¡Ahora sí quiere dar un policía! ¡Dale a él! ¡Le damos permiso! ¡Despínate con nuestra rata! ¡No pasa nada! Oye, yo no estoy de acuerdo, lo digo desde ahorita, con esa dinámica. Pues, ¿cómo van a salvarlos ya después de...? No, no, no. Tenía que haber sido al principio, yo creo. Ahora mismo. Pueden ser. Pero bueno, está bien, ya ni hablar. Lo bueno es que te vas a poder echar una dormidita ahorita que salga ya sin ningún problema. ¡Oh! Espérate. ¿Sabes que ella es académica? Sí. O sea, aquí yo siento que tiene que haber un dúo. ¡Ay! ¡Un dúo! ¡Un dúo! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Pero una difícil! ¡El Rey! ¡El Rey! ¡Una, dos, tres! ¡El Rey! ¡Una, dos, tres! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Ay! 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 ¡Cristian, hermano, ya eres mexicano! ¡Cristian, hermano, ya eres mexicano! ¡Y por ustedes el grito de Valle, Claudio! ¡Ay! 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 ¡Ya no me haces! ¡Ya eres mexicana! ¡Valeza, hermana, ya eres mexicana! ¡Eso es todo! ¡Cristian, quédate con vosotros dos, porque todavía hay muchísimo que compartir aquí en la extrema, por supuesto, y escuchar este voz de rock. Y ahora vamos con nuestro amigo Ramar Villegas a una taquería callejera inigualable. Preparan puras delicias con el sazón del Merito Oaxaca, ¡qué rico! ¡A que les mandamos un abrazo! ¡Al taquitos, al carbón de diferentes carnes y todos van con harta parísima! ¡Qué rico te llenas! Pero bueno, por supuesto, ya no saben, llevan el sello de... ¡La pura sabrosura! Bueno, familia, nos encontramos en Avenida 8, calle 39, y nos venimos a Taquería Los Mijes, ¿cierto, compadre? Así es. ¡Ah, caray! ¿Pero por qué Los Mijes? Porque somos, todos los que trabajamos aquí, somos de Oaxaca. ¿Son de Oaxaca todos? También hablamos del Mije. ¡Ah, caray! O sea, hablan un dialecto. Sí, es nuestro dialecto. A ver, ¿cómo dirías la pura sabrosura en Mije? El supe, hoy. ¡Ah, caray! ¿Eso es la pura sabrosura? La pura sabrosura. ¿Seguro? ¿No me dijiste otra cosa? No, ¿qué pasó? Mi hermano, cuéntame, ¿qué tacos vendes? ¿De qué los preparas? Tenemos tacos de costillita de res, hay de chuleta, pechuga, campechano, carne enchilada y suadero. ¿Qué te parece si nos enseñas a preparar uno ahorita de nopalito con bistec? Se llevan nopales, papa y cebollitas cambray. Ya usted lo prepara al gusto. Hay salsa guisada, frijoles, pico de gallo, pepinos, martajada, rajas blancas y moradas. Hombre, comadre, ¿qué tal le parecen los tacos? Deliciosos. ¿Sí son la pura sabrosura? La salsa roja está muy buena. La pura sabrosura. Ay, 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 miren nomás, familia, lo que nos vamos a echar ahorita. Un tacuache con el mero sazón oaxaqueño de mi compadre. Entonces, bueno, vamos a ponerle las salsitas. Aquí tienen, ¿de cuál le pongo? Guisada. Guisadita, frijolito. No, hombre, los frijolitos no pueden faltar. Miren, aquí está. Frijolito. ¿Cuál es la salsa masticosa? La martajada. Somos hombres o payasos, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ponerle de la rogelia, de la que pica y repica. Muy bien. Pues, bueno, vamos a probar esos saquitos que cuestan 27 pesos. Sin duda tienen la B de barato. Así que, provechito. Chicos, déjenme felicitarlos. Estos tacos de verdad están deliciosos. Se siente la bracita, el carbón, ese aroma. No, hombre, qué maravilla. La salsa pica, pero sabrosón. Entonces, aquí tacos los mijes ya tienen las tres B de bueno, bonito y barato. Así que les vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Hola. Ahora vamos a Tlanepantla, en el Estado de México, donde ocurrió una tragedia. Una persona intentó cruzar una gran vía y fue atropellada. Jorge de los Becerrinos tiene la Crónica de los Hechos a Sicuriel. ¡Vamos a verlo! En su intento por cruzar la zona de Tenayuca, en Tlanepantla, esta persona murió. Fueron automovilistas los que reportaron el cuerpo de un hombre tendido sobre el distribuidor que conecta Vallejo con Mario Colín, en San Bartolo Tenayuca. Según un automovilista, al parecer este hombre fue aventado por un vehículo en movimiento, pero cuando atendieron el llamado, este conductor huyó de la zona. Policías municipales atendieron el reporte y comprobaron que había un hombre tendido, atropellado, ensangrentado, por lo que solicitaron el apoyo de los paramédicos. Una ambulancia de protección civil llegó al sitio, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre de unos 30 años de edad. Fueron más de tres horas las que se tardaron en llegar los peritos de la Fiscalía del Estado de México. Y aunque varias personas se detuvieron a observar esta escena, nadie lo identificó. Debido a las labores de los peritos, la zona fue cerrada por varias horas. Autoridades mexiquenses ya revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de saber cómo ocurrieron los hechos y de detener al responsable. Que paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo B. Serrín, y esto es Al Externo. Ya me dio hambre. Ya hay hambre, siempre. Vamos con mi amigo Ramar Villegas porque nos llevará a un lugar donde preparan unas hamburguesas. Pero no cualquier hamburguesa. Estas son muy sonrientes y deliciosas. Sonrientes y deliciosas. ¿Qué tal? Son las... ¿Shmile? ¿Shmile? ¡Ah! ¡Es que está mal escrito! ¡Smile Burger! ¿Qué nos pasa este? ¡Shmile! No importa. ¡Shmile! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Hamburger! ¡Por supuesto! ¡Con la garantía de la pura sabrosura! ¡Shmile! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Sí, señor! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo! Pues yo sé que tú preparas unas hamburguesas para relamerse los bigotes, hombre! ¡Exactamente! Las hamburguesas que nosotros vendemos son tipo smacks. Lo que quiere decir que una bolita de carne, aproximadamente 110 gramos, 100% carne de res, es aplastada en la parrilla, lo que va a hacer que la carne quede doradita por fuera y jugosa por adentro. ¡Ájale, barájalo! ¡Muy bien, hermano! Creo que también tienen hamburguesas de temporada, ¿no? Exactamente, cada mes tenemos una hamburguesa de temporada. Este mes tenemos la Mexa, que es en colaboración con un restaurante que se llama Raíces. Lo cual viene con un mole con hoja santa que ellos mismos no preparan y viene acompañada con queso Oaxaca. O sea, hamburguesa con mole, eso nunca lo había visto. Aquí innovamos. Empezamos poniendo la carne, le ponemos la cebolla y continuamos calentando. El pan, la aplastamos y le damos la forma. Procedemos a echarle sal, bastantito mole para que sepa muy, muy bien. Y claro que sí, los jalapeños, cómo no. Y listo, esta sería nuestra especial del mes. Las papas que nosotros preparamos van acompañadas de sal y queso parmesano. ¿Cuánto nos cuestan las hamburguesas? La hamburguesa sencilla está en 100 y doble en 150, pero es un manjar para el paladar. Estamos en la alcaldía Tlalpan sobre la línea 4. Estamos de lunes a sábado de 3 a 10 de la noche y los domingos de 5 a 10 de la noche. Mira nada más, mi querido Flaco. De verdad, estas hamburguesas son mis favoritas, son de las mejores que he probado en la Capirucha. Sin duda, tienen las 3B de bueno, bonito, barato. Así que te voy a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. Los ponemos el sombrero por hoy. ¿Cómo estás, chicoelita? Un saludo. A mi chicoelita que anda siempre en los mejores eventos, con las mejores celebridades artistas, qué bárbaro. Y hay que aprovechar para abrazar a nuestro pueblo de Sinaloa. Les mandamos un abrazo, un papapacho. Pónganse mucha atención porque hay muchos conciertos que se están cancelando allá a consecuencia de la situación que ya saben, pero bueno. ¿Pero qué crees? ¿Qué creemos? Se juntaron dos veracruzanas exitosas, reinas. Leyendas en vida. Leyendas en vida. Matriarcas. ¿De quién hablamos? De Yuri y Paquita Landar. Esta fusión no la veía venir, ¿eh? No, ¿verdad? No, no, no. Aviéntate un, me estás oyendo inútil. ¡Me estás oyendo inútil! Vamos a ver qué nos dijeron. Y luego dime a quién se la dedica. Vino y dije que, Paquita, gracias. Yo casi le dije al Juanete. Gracias, Paquita, gracias, Paquita, gracias. Nada más apúrate, mija, apúrate. Ya sabes cómo es ella. Apúrense, apúrense. Fue increíble. Cuando yo estoy cantando con todos estos grandes de la música regional mexicana y que hayan dicho que sí, y cantar sus canciones y otras con mis canciones. No, mana, pues es que uno dice, qué padre. Oye, chico, Elita, ¿sí que la Yuri es la que está organizando todo este movimiento en meterse al regional? Así es. No con cualquiera, con gente del Recodo. No con cualquiera. Con Beto Lizarraga. Pero además, no nada más es Paquito. Imagino que vienen también más celebridades que no va a conocer. Siéntense a gusto. ¿Por qué? ¿O qué? Agárrense de la silla. Agárrense de la silla. Y vamos a ver con quién hizo dueto, mi Yuri. ¿Con quién? Sí, como no, con mucho gusto. Muy linda. Llegó sin sus papás, ya en señora. Claro. Con su esposito, él divino, espectacular, bien sencillito. Él hablando ahí, viendo a su esposa, le babea, babea. No, divino. Fue una experiencia muy bonita. Me dice, sí, yo tengo dos personas que yo admiro mucho. Ay, mi vida, ¿y quién es, hijita? Pues primeramente mi abuela y después usted, señora. ¡Guau! Hijo del más poderoso. Bueno, y tenemos que decirle, por supuesto, Yuri, hay que admirarle que se reinventa. Es una mujer que ha tenido muchísimos años en la industria. Sabe dónde tocarle, sabe en qué momento. Hace los shows, le vale que la critiquen. Y además, con esa voz tiene la autoridad de hacer... Lo que le dé tu gana. Es nuestra Madonna. ¿Estás de acuerdo? Es nuestra Madonna. Es nuestra Madonna. Y aparte, un respeto enorme que le tiene al regional. Mira lo que me dijo. A ver. Yo soy popera. Yo soy una mujer que respeto mucho cada ritmo, cada estilo. Y cuando tú te metes a grabar a un estilo que no es el tuyo, hay que hacerlo con profesionalismo, Chicuela. Con respeto. Hay que hacerlo con mucho respeto. Hay que poner... Porque también... Porque la gente piensa que es... Ya cántale y ya. No, no. Tiene su chistecito cantar, gurpero. Cada género. Y Yuri y yo juntas somos... ¡Al extremo! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, la amo, guapísima! Me encanta, Yuri. Claro. Ya se había tardado para llegar al regional. Y con ese vocerrón... O sea, por favor. Pues sí, porque ha pasado por la balada romántica, por el pop, por todos. Así que ahora seguramente nos tomaremos un mezcalito con mi querida... Cantando cheque en blanco. Cheque en blanco. ¿Cómo que no? Dedíquesela al cucaracho. Exactamente. Claro que sí. Gracias, mi chico Elita. Te quiero. Te queremos. La vez más en la Ciudad de México se registró un severo caos luego de que Tlaloc desatara su furia. Por supuesto, las inundaciones no se hicieron esperar y Jorge Becerrín nos presenta las crónicas de los hechos. Así, Curiel, vamos a verlo. Tras una fuerte precipitación pluvial, se inundó esta importante vía en el poniente de la ciudad. Barranca del Muerto estaba totalmente cerrada. Esto sucedió en la alcaldía Álvaro Obregón debido a que el drenaje colapsó en la zona. En algunos lugares, el agua alcanzó hasta los 40 centímetros de altura, por lo que automovilistas y unidades del transporte público quedaron varadas. En la zona, algunas personas se aventuraron a cruzar caminando el agua que les cubría hasta la rodilla. Un hombre hasta se quitó sus tenis para no mojarlos. El agua también afectó una tienda de conveniencia, por lo que elementos de la Policía Personal de Bomberos trabajaron en el desasolve. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajó con escobas para poder destapar las coladeras y así disminuyera el nivel del agua. También tuvieron que empujar una de sus patrullas, pero ahora con tres caballos de fuerza para sacarla de la inundación. Lamentablemente, ya no encendió. Además, auxiliaron a algunos automovilistas para salir de esta inundación. Personal del Eurico Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y también ZACMEX terminaron de drenar toda esta agua después de cuatro horas. En otras temas quiero decirles que este 20 de septiembre es Día Mundial de la Paella. Así es, y para celebrarlo romperemos la dieta con una delicia española cortesía de nuestro amigo Ramar Villegas. Miren, se lanzó con unos cuates que preparan la mejor combinación mar y tierra. Por supuesto, el ingrediente principal es la pura sabrosura. Este platillo lo puedes amar por sus sabores. Es una combinación mar y tierra deliciosa. ¿Y qué crees? Hoy está de fiesta, pues es el Día Mundial de la Paella. Una delicia de la gastronomía española donde el arroz es el toque de esta chulada. Así es, la mejor que he probado en mi vida es la de mi compa El Chel. Es una paella mixta mexicana. Así es, pues lleva pollito, chistorra bien frita, su delicioso arroz, sus mejillones, tocino bien picadito, la panceta y cinco ingredientes más que harán chuparse los dedos. Miren nada más esta delicia como se va combinando con todos los ingredientes en esa paellera. Lo mejor es que en cada vuelta los olores y texturas se ven y se perciben deliciosos. Esta chulada por lo regular lleva camarón, pero en esta ocasión el mejillón es el que le dará ese toque de mar. No hombre, sin duda mis cuates del Chel ya se ganaron la vez de buenísimo. Y de barato ni se diga, pues una paellita de ellos está en menos de 150 pesitos, por lo que solo resta decirles que se han ganado el sello de la pura sabrosura. Yo soy Ramar Villegas y esto es Al Extremo. Al Extremo, hermano, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Biori, qué gusto verte, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Si les parece, vamos al Estado de México, porque allá la delincuencia hizo de las suyas. Anda mal, la inseguridad del Estado de México. Le arrebató nada más y nada menos la vida a un hombre que se ganaba pues obviamente el pan de manera honrada, era un chofer. Quisieron quitarle toneladas de cigarros y lamentablemente le dispararon y perdió la vida. Ya que con cámaras y micrófonos y me resta decir, Mario Uriel. ¡Vamos a verlo! Lo asesinaron por evitar que lo asaltaran. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento. Todo sucedió sobre la carretera México-Toluca en el kilómetro 41 con dirección a la capital mexiquense. Este es el municipio de Ocoyoacac. El camión tipo Thornton avanzaba en carriles centrales cuando un vehículo particular le cerró el paso. El camión detuvo su marcha y dos sujetos bajaron del mismo y lo amagaron. El camión transportaba una carga importante de cigarros. Varias toneladas por tal motivo llevaba custodios, los cuales al ver esta acción fueron agredidos por los zampones a balazos. Uno de ellos, un custodio, resultó lesionado. El chofer no abrió su puerta y uno de estos sujetos subió los escalones y lo empezó a amagar. Los delincuentes, al ver que no abría, le dispararon y lo bajaron del volante. Prácticamente lo tiraron en el pavimento. Servicios de emergencia llegaron al lugar de los hechos. Los paramédicos confirmaron la muerte del chofer. Este hombre recibió un balazo en la cara. Y otro de los custodios fue trasladado rápidamente en una ambulancia al hospital. Personal de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales llegaron al sitio. Los asesinos huyeron de la zona. Lo más triste de todo es que a este hombre lo que le robaron fue la vida. Lo más importante, la mercancía y el camión. Ahí quedaron. Que pases cárcel. Yo soy el Diablo B. Serrino. Y esto es... Al Extremo.